equipo de trabajo y por supuesto dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico licenciado Claudia Vilar que da la posibilidad para hacer estas ferias que todos puedan venir gratuitamente a ofrecer sus productos muchas gracias a todas las ferias que se suman a Ecoferia, a Feria Sapucai muchas gracias como siempre ¿Se escuchó Sapucaita? bueno, Feria Sapucai, la gente de Nali, las emprendedoras de Nali de Nali, va a decir que es la palabra, de Nali eh Lorena Barraza, ¿cómo andás ídola? mañana va a estar celebrando tu día porque vos sos realmente locutora así que nada, pero estaba animado, ¿no tenemos el programa? conductora, pero igual está en el micrófono ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien, buenas tardes para todos y buena venta eso exactamente, ¿qué estás ofreciendo vos Lorena?